¿Qué? Ay, ¿hicieron alguna vez? No, pero la comimos varias veces. Me gusta. Sí, me gusta. Porque viste que algunas personas dicen zanahoria. Ay, no. Sí. Porque le tienen idea y no lo prueban. Y van a probar esta torta que es muy rica. Vamos a arrancar con unos huevitos por acá. Esto lo pueden hacer con batidor de mano. Si quieren yo voy acá a usar una batidora eléctrica. Azúcar. Correcto. En este caso tengo dos tipos de azúcar. Tengo azúcar blanca y azúcar negra. Si tienen una sola pueden ponerle de una sola. No hay problema. Esto le va a dar más humedad, un colorcito, mejor textura. Bien, perfecto. Y voy a empezar a integrar. Voy a perfumar con vainilla. Un poquitito de vainilla porque les conté que tiene especias. Así que después le vamos a meter más sabor. No es que va a ser solo de vainilla. Batimos para integrar. Acá solo integrás. No tenés que llegar a ningún punto, ¿no? No, no, no. Integramos nada más y vamos por acá con aceite. ¿Le podés poner manteca? Sí. A mí me gusta esta receta con aceite porque se lleva muy bien con la zanahoria. Bien. La vinagreta. Claro, claro. Viene de ahí. No, y queda más húmeda, ¿sí? Es una torta que sale bien, bien húmeda. Aceite neutro. Aceite neutro, exacto. De girasol en este caso. Vamos a sacar esto por este lado. Y ahora vamos a ir, esto lo voy a sacar, así ya después uso, mirá. Lo llevamos esto. Llévelo. Sí, perfecto, yo te acomodo todo, olvídate. Gracias, Marían. Y ahora vamos a ir por la parte de los secos. Tenemos harina cuatro ceros, puede ser harina leudante también, pero acá le voy a poner un poco de polvo para hornear. Bien, perfecto. ¿Sabés que te dije que tenía un datito de color? Sí, de la zanahoria, contabas. ¿Ustedes de dónde se piensan que viene esta torta? Si dicen así, carrot cake con frosty. Medio sajona, ¿no? Mirá, Dani, dijo Estados Unidos. François Mitterrand. Uno piensa que es de Estados Unidos, pero la realidad es que no. No, 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 francesa. Me rompés el corazón. Escuchá, Francia. Después con los años se fue haciendo famosa en Estados Unidos y fue ganando ahí su popularidad. ¿De dónde? ¿Dónde nació? Pero la zanahoria se come desde la edad media, más o menos. Sí. ¿Desde que nació Dani? Sí, y vos, Marían, también lo dijiste, la zanahoria endulza mucho. Entonces, yo ahora te hablo de la Segunda Guerra Mundial, ahí cuando escaseaban el azúcar y era muy caro endulzar, utilizaban la zanahoria para endulzar los postres. Entonces, de ahí salió como la remolacha también, después hay cosas con calabaza. Mirá, porque le aporta el dulzor. ¿Pero qué país se la apropió? El Reino Unido arrancó, sí, por ahí arrancó en sus inicios, sí. O sea que no es una... Y después no es shanky, miren. No, y claro, y es verdad, había por ahí escasez de azúcar, entonces con estas verduras endulzaba las preparaciones. Bien. Claro. Ahí le agregaste la harina 4 ceros. Harina 4 ceros. Mirá, mi abuela... Cantidad de Barbie... Tenemos, por lo pronto me quedé con lo del azúcar, son 250 gramos, tenés 150, azúcar rubia, digamos la común, y de azúcar negra 100 gramos. Bien. 175 milímetros de leche, 4 huevos, una cucharadita de esencia de vainilla, después pasamos a... ¿Ya pusiste la harina? 300 gramos de harina y dos cucharaditas de polvo de horno y una piquita de sal. Bárbaro. Mirá, yo tengo acá canela en polvo, que lo voy a tirar, que es muy rica. Acá vienen a veces, no sé si vieron alguna vez, unos mixes de especias que se utilizan mucho para, capaz, recetas navideñas. Eso está bueno también usarlo, si no se animan a tanto, le ponen un poquito de canela y acá tengo jengibre en polvo, que le queda muy rico también. Muy bien. Sí. Yo te iba a decir, mirá, mi abuela tenía una receta de torta de zanahorias espectacular. No la tengo. Pero nos acordamos bien de la receta. Si querían saberlo, no la tengo, pero... Tenemos un buen recuerdo de la torta. La debe tener mi prima, porque yo sé que ella la hizo alguna vez. Bien. Hay que buscarla, ¿eh? Hay que buscarla, porque... Claro, claro. Para Barbie en la receta dijo leche, ¿vos le agregaste leche o no? No, no, para el frosting capaz dijo queso crema. No, no, dije nada del frosting, ¿eh? Leche, mucha leche. ¿Qué estás pensando mañana? No, porque no la vi acá en la receta. Pero dije leche, Til. ¿Sí? Ah, el aceite. Aceite. ¿Dije leche? Sí. Bueno. Ay, María. No, no, no lleva leche. No, no, no lleva leche. No, aceite. No lleva leche. Aceite, aceite. Vamos a ir acá con la zanahoria. O sea, zanahoria rallada finita. Sí. Aproximadamente son dos zanahorias y son muy chiquitas, pónganle tres. Tres, ok. Y, mirá, acá tengo también una manzanita. Mira, si queremos, integra esto mientras voy cortando la agua. Sí, dale. ¿Qué rol cumple la manzana? ¿Y en qué formato? Además de darle, mira, esto para purita, purita estaría feliz acá, ¿eh? La tenemos sumergida, miran. ¿Por qué? Una vez que la pelas en agua con una gotita de limón para que no se oxide. Si vos decís, pelé una manzana y me voy, se va a poner marrón. Ah, ok. Sí. La manzana me gusta porque le da, además de darle húmedad, sabor y es rico encontrarse una textura dentro de la torta que sea como húmeda. A mí me encanta. Claro. Sí, es verdad. Es bastante clave que se quede esa cosita húmeda en la carrot cake, ¿no? Sí, si te queda seca es un ladrillo. Sí, y acá se me estoy poniendo manzana, pero también le pueden poner rodajas de ananá en almíbar. Ah, sí. Muy buena esa, ¿eh? Pasas de uva también pueden ponerle. Ajá. Sí. ¿Qué otra cosa podría ser? Mucha gente le pone pasas de uva. Bueno, frutos secos le pueden agregar también. Bien. Si en esta no le voy a poner. Hay mucha gente que encima le ponés todo, vos te gastaste una fortuna y te dicen, no me gusta la nueve. Ah, qué pena, me la sé mucho. Bueno, la plata que se va. La plata va a ir simplona con manzana, queda muy, muy rica. ¿Manzana en cubitos? En cubitos. Sí, no hace falta que sean muy chiquititos, ¿eh? Porque, repito, a mí me gusta que se encuentren. Claro. Que se encuentren algunos pedacitos. Vamos. Y esta receta prácticamente ya está lista, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, así de fácil. ¿Ya está? Ya está. Mirá, ¿y esto va al horno? Yo en este caso... Bastante fácil, ¿no? Ustedes lo pueden hacer en molde de budín, si quieren. Lo pueden hacer en... En un molde de 24 centímetros y hacen una torta alta. Bien. O yo en este caso lo voy a hacer en tres discos. Tengo discos de 20 centímetros de diámetro con un papelito de aluminio. Ahí los traen. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, Gonza. Miren, ¿ves? Los tenemos así, con un poquito de papel aluminio. Con la Gonza. Y con un poquito de manteca o aceite para que no se nos pegue. Bien. Y acá yo voy a hacer... De esta mezcla me van a salir tres discos. En este caso tengo dos. Los mando al horno a medida que se van cocinando. Ay, acá viene bien una caca linda. Bien, tres discos. Bien. Tres discos. Supongo que van a ir encimados después. Exacto, muy bien, Mariana. La vamos a hacer en capas. Bien, espoyleando. No entiendo, Mariana. Encimadas una arriba de la otra. Discos, discos, discos. Esto no es el resultado final. No, chicos. No, no, no. Ah, no. Ya vas a ver. Van a ver, tiene un poquito más de magia. Bueno, acá celebramos todo. Sí, todo. Más idea. Che, esto ya lo tengo, ¿eh? Los amo. Muy bien. Mirá, vamos a ir. ¿Veis? ¿Veis? Si querés. Voy metiendo la mezcla en los moldes. Vamos a dividir. Si la quieren hacer, corre, Mariano, corre. Exacta, exacta. O tienen emprendimiento de pastelería, lo pueden pesar. Así las tres partes son iguales. Ok. ¿Se entendió? Perfecto. Los tres discos te quedan igualitos, parejitos. ¿Lo llenas todo? Ahí creo que vamos bien. No, todo no. Van a ser, mirá, el resultado acá que tenemos uno ya horneado, es, no es tan alto, no es el alto total de este molde. Que sea, mitad de molde o un poquito menos. Un poquito más. Ah, o si lo hacemos en una budinera, ¿cuánto tiempo al horno? ¿El mismo o no? No, un poquito más. Serán 35, 40 minutos. Porque tiene más volumen la budinera, ¿sí? Ahí está, emperolijás bien, esparcimos bien. Esparcimos bien. Un poquito más ahí, ¿no? Puede ser, ¿eh? Me parece, mirá. Y ahora le cae más. Miren, acá todavía me quedó mezcla, le pusimos dos, y encima nos quedó mezcla para un tercero. Si quieren hacerla de dos capas, también pueden tirar toda la mezcla, dividirla en estas dos y la mandan al horno. O en una entera, no tenés tiempo y después te animás a dividirla. Claro, como un bolcho de hueso. Claro, horno. Esto es porque nos gusta. Horno, precalentado, 180 grados. Y estos discos aproximadamente 15 minutitos, hasta que pinchan con un palito o un cuchillo y sale seco. ¿Y qué pasa? Bien, los 15 minutos, ¿está acá? Está acá y así les va a quedar. A ver. Miren, acá desmoldamos uno. Ojo, que ahí le entro también. Miren, ¿qué? Sí, que no, pero... Esto con un poquito de azucar por arriba. Ay, por favor, chocolate. Esto en China no está, Maya. No, en China no está. Esto está acá en qué mañana. Es, miren, súper, súper húmedo. Claro. Y queda, no hace falta, después lo voy a encimar, no hace falta embeberlo con almíbar. ¿Viste que cuando haces una torta en partes, embebes un poquito el bizcocho? Sí, es verdad. Este no, porque ya es muy húmedo. Tiene bastante humedad. Bien, perfecto. Ahora vamos a ir a la parte del relleno, que me encanta, que es... Lo que va a ir entre los discos. ¿Qué es lo que se queda? No, yo pensé que ya estaba. Acá tiene un truquito, tiene magia esto. Por eso no lo entendía las tres campañas, pero esto ya estaba, sí. Vamos con este. Pero ya, si vos querés, así también para comer. Sí, así podés comerla, pero esperá que le falta. No, ya lo sé que lo va a hacer. Hoy es especial. Yo acá tengo queso crema, ¿sí? Uno de los firmes. Bien. Los más saladitos. Bien. Para él. De los que no tienen tanto oleopista, algunos son más líquidos o más blanditos. Si empieza con F, puede ser. Exacto. Ok. Uno de esos. ¿Por qué? Porque es más consistente. Entonces va a permitir que nuestra torta quede decorada bien y no se nos derrita todo. Tiene nombre de ciudad. Exacto. O de película de Tom Hanks. Ajá. Si está muy frío el queso crema, lo baten un poquito así. Johannesburg. Bien. Exacto. Para aflojarlo un poquito. Sí, se afloje. Y a esto le vamos a agregar, como si fuera poquito, manteca. Bien. Mantequilla. Ah, dale. Está a punto pomada, que es cuando está blandita a temperatura ambiente. Bien. ¿Cuánto? 180 gramos de manteca. ¿Está todo esto? Sí, sí, sí. Todo. Ah, bueno. Chao. Miren, miren lo bien que se integra. Es muy importante que esté a punto pomada, porque si ustedes la ponen fría, ¿qué va a pasar? Les van a quedar unos pedazotes de manteca que no está bueno. O sea, manteca crema y ahora... Azúcar impalpable. Bien. Para que sea dulce. Claro. Voy a ir de a poco acá, porque si no, quedamos todos blancos. Sí. Ya no queremos quedarnos blancos. Como Michael en la segunda etapa. Capitiligo, pobre. Un beso, hermano, al cielo. Ahí va, tiro todo. Y voy a ponerle un poquito de esencia de vainilla también. Bien. Para darle un gustito. Si quieren ponerle ralladura de naranja, queda muy bien también. Ralladura de limón también. Queda muy rico. Capitín. Y esto prácticamente ya está. Hay que integrarlo todo. Lo integrás todo. Lo que te recomiendo es que si vas a hacer la torta el mismo día y la querés rellenar, que hagas primero el frosting, así lo dejas en la heladera un poquito. Bien, buen dato. Y está bien firme para la hora de utilizarlo. Miren, esto es así. ¿Ven? Igualmente, si lo querés usar ahora, miren, este está bien firme. Buena textura. Sí, perfecto. Esto es lo que llamamos el frosting o buttercream. ¿Cómo de nuevo? No entendí. Buttercream. Buttercream. Creme de manteca. Claro. Claro, mirá, y ahí tenemos en la manga. La manga. Buena cantidad. Este es el doble, si no se asusten. Con esas cantidades es la mitad, pero acá quisimos tener un poco más. Ah, están las otras allá, mirá. Y acá mirá, decía... A ver, mostrame a mí. ¡Firmame esto! ¡Mostrame el disco! ¡Firmame esto! ¡Enfocalo, tuerto! ¡Enfocalo, tuerto! ¡Enfocalo de acá, dale! ¿Ven? Es súper, súper húmedo. Bueno, ahora vamos a ir rellenando. Y dale, suavemente. Voy a hacer unos copos. ¡Qué rico! A ver, esto lo pueden hacer en forma de círculo. Esas cositas lindas las quiero. Sí, yo no la voy a forrar por los costados, ¿sí? Ah. La voy a dejar como que se vea. Y acá paciencia. Claro, claro. Está buena idea porque después quedan los circulitos. Acá no te apures. No sé, no es como el repulver de una empanada, no pasa nada. No, claro, no los cuentes. Es que está, está power esta, ¿eh? Está para sacar brazos, ¿no? Hoy, nada de gym. ¿Qué hiciste, mangué? Hoy le di a la manga. Sí, sí, sí. Ahora tengo que elongar un poquito porque... Pero va, ¿eh? Quiero que quede bien ahí marcado. Está bueno porque después cuando pones el otro disco arriba, se ven los circulitos, ¿no? Claro, esa es la idea. Está ideal. Bien decoradito. Y en el centro también va, ¿no? También el post. Claro. Si hacen con un pico más grande les va a salir más fácil igual, ¿eh? Pero que no conseguimos un pico más grande, ¿eh? No, no, no. ¿Tenemos? No, no, porque tenemos que... No, no. ¿Seguro? Ya quedé, yo puedo. Tú puedes. ¿Vos podés? Haces brazos de paso. Ay, mi amor, sos con Winslet. Ya me cansé. Pero va bien, va bien. Va queriendo, va queriendo. Va a quedar bien. Ya se viene Noti, ya se viene. Estoy animado. Quiero decir que faltan dos tapas más. Bueno. Bueno, yo creo que se lleva lo tranqui. Ahí va. Ahí va. Una musiquilla que suena tal que así. Vamos, vamos. Necesito a Gisela, ¿eh, chicos? Pero mirá qué prolijo. Mirá cómo se ve de arriba, che. Está jugando, ¿eh? Es una flor. Ya terminás, faltan cuatro. Dos pisos más. Sí. Ah, los dos pisos faltan. Y encima acá no hay una terminada, chicos, así que hay que esperar. Claro, sí o sí. Claro, esto es tiempo real, chicos. Esto es la vida misma. Ya estamos, ya estamos. Surreality. Mirá, acá vamos con el primero. Le voy a sacar esto. Ay. Ya está, ya lo tenemos. Ya está, ahí terminamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Acá voy a meter un poquito, obvio. Mándale rock. Sí, claro. Todavía ahí no se ve. Lo que pasa es que se está fraguando ya el hormigón. Claro. Acá le pusieron con toda, ¿viste? Sí, sí. Ahí sí. Por ahí si lo dejás un... Si te pasa en tu casa, ¿qué haces? ¿Lo dejás un ratito afuera de la heladera o no? Para que ablande. No, la haces el objeto. No, un poco más grande. Si te pasa en tu casa, podés llorar, digamos. Llorar o vas... No, en tu casa le mandás así con un cuchillito y fuerte. Vamos, con tu cara asustada. Sí, sí. No le hagas faltar el relleno, ¿eh? No, por favor. No. Bueno, ahí creo que ya estamos para ponerle el segundo disco. Sí. Chán, 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 chán. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Sí, esto es televisión, ¿verdad? Pues claro. Miren qué hermoso. Mirá cómo queda. Tremendo. Así corta, así es brutal. Tuki. Otro piso. Es rica, ¿eh? Buena piso. Hasta ahí podría ser ya, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, chicos. Tu desafío son tres pisos. Tres pisos. No sé, no me quemé. Bueno, ven. Vamos, vamos para el segundo. Dale, dale. Dale, dale. Vos podés, vos podés. Se hace más rápido. Ya tenemos el primero. Sí. Te podría escribir un Dani. Dani y Maya. Dale, la próxima. Después me la haces. Un mensaje para el que lees. Pero va, 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 va. Va bien, ¿eh? Esta torta está buenísima para los cumpleaños. Muy fácil de hacer, ¿eh? Viste que fácil la... La voy a hacer colado. Nos ayuda la vitamina C. Me llora zanahorias de acá. Porque tiene zanahoria, como diría Purita. Claro. Pura vitamina C esta torta. Y ves mejor después, ¿no? Bueno, Purita y una vista tremenda. Mi amor, y me gusta como salta ella. Sí, como un conejo. Purita. Qué mala que sos, Maya. ¿Qué? Bueno, es una buena torta para Pascua. ¿Por qué no? Para atraer al conejo. Claro. Mi amor, es rica para todo momento. Porque tiene zanahoria. Me encanta. No te demas el brazo que arranque Marian, ¿no? Porque está sacando los músculos. Yo estoy esperando que me diga cambio de brazo. Tenés ganas, ¿no? Sí, sí, tiene ganas. Yo por mí sigo, pero dale, a ver. A ver cómo voy. A ver el maneje de manga. Toma. Ahí va. Más pegaditos, más pegaditos, Marian. Ahí. Ya sabemos qué mitad hizo Marian y qué mitad hizo... Es fácil, es fácil. Te estoy arruinando la torta. Te estoy arruinando la torta. Lo sé, lo sé. Sí, claro. Sé cuándo tengo que dar un paso al costado, lo sé. Y después lo puedo chocar, voy a sacar esta parte. La verdad no me lo esperaba de dos malos. No, no, es que sé cuándo estoy arruinando un trabajo excelente. Ok. Me conozco, sé cuándo dar un paso al costado. Y por acá, mirá, para arriba, para decorar, vamos contando. Yo tengo unas zanahorias glaciadas que están cocidas unos ratitos, unos ratitos, unos minutos en almíbar. Ay, qué rico. Con un pelapapas te sacás unas láminas. Sacás unas hojitas, unas láminas, digamos. Sí, y las dejas unos minutitos en agua con azúcar. ¿Cómo se hace el agua con azúcar en almíbar? Misma parte de agua que de azúcar. Bien. Tuki. Al fuego. Al fuego, unos minutitos. Cuando hierve, uno o dos minutos el almíbar, le tirás todas las láminas de zanahoria. Y también las dejas ahí unos tres minutos a prox y listo. Bien. Sabés que la parte que dice yo va a quedar mirando para acá, ¿no? No pasa nada. Fue poquito, no pasa nada. Ya está, ya la tiene. Es lo que nos pasaría el resto de los mortales, Mariano. Ay, no, yo esa porción no la quiero, Mariano, porque... Ya está, ya llegamos, Sago, ya llegamos. Ya llegamos. Ya está, ya está. Qué brazo. Viaja a Mar del Plata, fin de semana largo, que se va todo el mundo, que si no llego más. Qué brazo sacaste. Ay, qué mal humor el tráfico, Dios. Ahí está. Vamos con el último. Dale. Para acá le voy a dar un poco más de power. Ahí está. Ahí está. Ay, mi amor, sos un artista. Vamos con el último disquito. El último disco. Chan, chan. Tremenda torta. Mirá que gran, mi amor. Qué bueno. Bravo. Bravo, a vos. Y ahora queda decorarla. ¿Cómo? Ahora hay que decorarla, aparte. Ya estaba para entrar. Tengo a este. No, le voy a hacer unos piquitos acá ahora. Bueno. Picos. Bien. Ah, bien. Vamos a cambiar un poquito la forma. Nanu, nanu. Marquimindi. Tacá, tacá, tacá. Vieron que en Instagram uno está acostumbrado a ver los videos de decoración de tortas en 15 segundos. Claro, súper rápido. Claro, cámara rápida. Acá en tiempo real. Me encanta cuando ponen la cámara real porque, claro, uno piensa... A nosotros nos gusta como cuando te reventás los bravos. Te digo, ya acá está tomando un tono Sarah Connor, la de Terminator. Total. Sí. ¿No? Muy. Me vine, prendía fuego. Linda Hamilton. Linda Hamilton. Un beso, que fue la mujer de James Cameron. Un beso. Claro, y nos mira siempre. Siempre. Yo de Linda Hamilton ve la versión de allá, What the Morning. Estuvo acá James Cameron, ¿no? La semana pasada. Y la otra, creo. La hace un montón. Mirá cuando afloja. Justo. Bueno, tampoco tanto, chicos. Bueno, bueno. Bueno, ahí quedó hermosa. Yo la voy a seguir decorando un poquito, me parece. Sí, perfecto. Dale que ya aflojó, ya aflojó. Ya estamos. Ya ahora te entusiasmaste porque ya, ya... Ahí está, ven, mirá. Seguí golos y no. Y es que ahí está más fácil. Mirá. Ya está, mandale. Y después le voy a tirar esos rollitos por arriba, que me encantan. Pueden jugar. A ver, ¿quieren teñir el frosting de color? ¿Lo pueden hacer? No, de colorante. ¿Qué sé yo? De colorante. De colorante repostería, bien. No, como el pelo vale. Ah, lo hacen naranja para Halloween. Bien, perfecto. Gustos son gustos, chicos. Es buena. O negro, naranja y negro, ¿viste? Ahí está. Taca, taca, taca. Dale que ya terminamos. Ya lo tenés, ya lo tenés. La torta más esperada. Entonces, queda buenísimo. Completado. Completado. Bravo, aguas. Miren, y ahora sí, vamos a tirarle unas de estas. Vamos a tirarle una magia. A mí me gusta así que caigan como dobladitas. Claro, ahí medio como... Ah, eso queda lindo. Como una flor. Claro. Podés hacerle una flor si querés o podés. Qué romántica, Barbie, qué viniste hoy. Estoy re... Está enamorado. Está enamorado. ¿Cómo va quedando eso? Va quedando, va re quedando. Te digo que eso que le está le dando, le da el toque. ¿Sabés cómo va a quedar mejor? Aparte, para que tengas la zanahoria por fuera, te indica de lo que está hecha. Exacto. Para que se sepa... Aparte, con ese detalle, en cualquier lugar te eleva el precio cinco veces. Ahí está, mirá. Porque la gente dice, ¿qué es eso? Estoy para competir. Sofisticado, sofisticado. Láminas, láminas. Láminas es la palabra. Si yo eso en mi casa no lo sé hacer, ¿qué tiene? Muy bien. Yo un día compré una que venían unos pedacitos de zanahorias de mazapán. Y arriba tenía... Qué bonito también. Mirá. Bueno, ahí está. Te llegó. Te llegó.